Pani, tirate otra vez, que te hago un vídeo ¡Pani! Pani en el carrito ¡Me mastúbas! ¡Qué coño pasa, tí! ¡Sigue, Pani, sigue! ¡Me mastúbas con la boca, Pani! Joder, tío, que java ¡Pani, primero! ¡Venga, va, tú! Si me muero, recordadme como el puto amo Ya está Vale, venga ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va!